¿Quieres transformar tu vida en 2024? Descubre cómo dar el primer paso hacia la grandeza ahora mismo. El viaje hacia la grandeza comienza con un solo paso. Mientras nos despedimos de un año lleno de desafíos, ¿te preguntas qué acciones tomar hoy, para ser la mejor versión de ti mismo mañana? No se trata solo de reflexión, sino de acción. Es hora de convertir las palabras en hábitos, y el deseo en transformación. En los próximos minutos, te mostraré 10 poderosos hábitos inspirados en la filosofía estoica, y al final te revelaré 3 puntos extras importantes que debes de saber. Estos no son solo conceptos, son acciones que cambiarán tu vida. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. 1. Comenzar pequeño. En el arte de la transformación personal, el secreto está en los pequeños pasos. La filosofía estoica nos enseña que la grandeza no surge de un cambio drástico, sino de la acumulación de pequeñas acciones poderosas. Cada pequeño paso que das, es como una semilla plantada en el jardín de tu vida. La sabiduría estoica nos recuerda, que cada pequeña acción tiene el potencial de crecer y transformarse en algo magnífico. Senón nos enseñó que el bienestar se realiza a través de pequeños pasos deliberados. ¿Un ejemplo práctico? En lugar de comprometerte con una lectura extensa diaria, ¿por qué no comprometerte con una página al día? Piensa en ello como construir un mosaico, cada pieza pequeña contribuye a la imagen general. Recuerda, los hábitos son como bloques de construcción, las acciones más pequeñas pueden desencadenar cambios profundos. Al comenzar pequeño, está sentando las bases para un progreso sostenible. Así que adelante. Da el primer paso, toma acción hoy mismo. Porque incluso el más largo de los viajes comienza con un solo paso. 2. Controlar la ansiedad. En un mundo lleno de incertidumbre, la ansiedad puede ser una sombra constante. Pero la filosofía estoica ofrece valiosas lecciones sobre cómo enfrentarla. Los estoicos nos enseñan que la ansiedad no radica en los eventos externos, sino en nuestra percepción de ellos. El primer paso para controlarla es reconocer su origen interno. La práctica estoica nos invita a examinar nuestros pensamientos. ¿Es esta preocupación producto de lo que está sucediendo, o es el miedo a lo que podría suceder? Practicar la atención plena nos permite discernir entre la realidad y nuestras percepciones. La filosofía estoica nos recuerda que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. El poder está en nuestra mente. Recuerda, como dijo Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. La ansiedad no define tu camino. 3. Crear una rutina. La clave para un día exitoso y equilibrado, radica en una rutina bien estructurada. La filosofía estoica nos enseña a diseñar nuestras jornadas para maximizar la productividad y el bienestar. Una rutina no es solo una serie de tareas repetitivas, es una herramienta poderosa para cultivar el crecimiento personal. Séneca, el filósofo estoico, afirmaba que una vida sin diseño es errática. La clave para una rutina exitosa es personalizarla según tus necesidades y metas. ¿Eres más productivo por la mañana? ¿Necesitas tiempo para reflexionar? Adaptar tu rutina a tu estilo de vida es esencial. Una rutina bien estructurada no solo mejora la productividad, sino que también nutre la mente, el cuerpo y el alma. Es el lienzo en el que pintas tus logros diarios. Al crear una rutina que se alinee con tus objetivos, estás dando un paso más cerca de la grandeza diaria. Como dijo Séneca, los principios son necesarios y que es una rutina sino un principio que vives cada día. Cuatro, darse la orden de parar. El dominio propio y la autorregulación son fundamentales para alcanzar la grandeza personal. Las lecciones estoicas nos enseñan la importancia de dar la orden de parar, de liberarnos de los hábitos que nos limitan. Los grandes líderes históricos han enfrentado desafíos internos y externos. Se han negado a ser esclavos de sus propios hábitos, tomando decisiones firmes para cambiar su curso y el curso de la historia. El verdadero poder radica en la capacidad de decir, no. Al darnos la orden de parar, asumimos el control y nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino. El acto de detenerse no es una señal de debilidad, es una muestra de fuerza y determinación. Al tomar el control de nuestras acciones, nos liberamos para perseguir lo que realmente importa. Así que adelante, emite esa orden de parar. Porque el verdadero liderazgo comienza dentro de ti. Y recuerda, cada decisión firme es un paso hacia la grandeza. Cinco, liberar tiempo valioso. El tiempo es un recurso invaluable. La clave está en identificar y eliminar las distracciones para liberar espacio para lo verdaderamente importante. Los estoicos nos recuerdan que debemos estar dispuestos a parecer ignorantes sobre algunas cosas para enfocarnos en lo esencial. Estamos realmente usando nuestro tiempo de manera sabia. El arte de liberar tiempo valioso, radica en la capacidad de discernir entre lo urgente y lo importante. Estamos dejando que las distracciones consuman nuestro tiempo, o estamos invirtiendo en lo que realmente importa. Al reducir las distracciones, creamos un espacio para el crecimiento personal y profesional. La gestión sabia del tiempo nos permite prosperar en nuestras metas y aspiraciones. Aprovechemos cada minuto, concentrémonos en lo esencial y liberemos tiempo valioso para lo que realmente importa. Recuerda, el tiempo bien empleado es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Seis, afrontar lo difícil. El crecimiento personal reside más allá de los límites de nuestra zona de confort. Afrontar lo difícil es el catalizador para el progreso y la realización personal. Los estoicos nos desafían a abrazar lo desafiante. En el camino hacia la grandeza, cada dificultad es una oportunidad de crecimiento. Al salir de nuestra zona de confort, expandimos nuestros límites. Cada desafío superado nos fortalece y nos acerca más a la versión más completa de nosotros mismos. Los retos son oportunidades disfrazadas. Son las pruebas que nos moldean, que nos empujan a ser más fuertes, más sabios y más resiliente. Así que desafíate a ti mismo, enfrenta lo difícil y descubre la grandeza que aguarda al otro lado. Recuerda, el verdadero crecimiento comienza cuando te aventuras más allá de lo cómodo. 7. Elegir compañías inspiradoras. Nuestro entorno y las personas que nos rodean, moldean nuestro viaje hacia la grandeza. 8. La sabiduría estoica nos invita a elegir compañías inspiradoras que impulsen nuestro crecimiento personal. 9. Las personas con las que nos rodeamos tienen un impacto profundo en nuestras decisiones, actitudes y logros. 10. Al elegir entornos y compañías inspiradoras, creamos un campo fértil para el florecimiento personal. 11. Nos rodeamos de aquellos que nos desafían a ser mejores versiones de nosotros mismos. 12. Así que elige sabiamente tus compañías. 12. Rodéate de aquellos que te desafíen, te inspiren y te impulsen hacia la grandeza. Recuerda, tu entorno moldea tu camino. 8. Abrazar el cambio. Cada cambio es una oportunidad disfrazada. Los estoicos nos desafían a adaptarnos, a encontrar fortaleza en la flexibilidad y a abrazar la incertidumbre. Al abrazar el cambio, expandimos nuestros límites, exploramos nuevos horizontes y descubrimos fortalezas ocultas dentro de nosotros mismos. El cambio nos desafía a ser flexibles, a ser resilientes y a descubrir nuestra capacidad de adaptación. Es el motor de nuestro crecimiento. Así que abracemos cada cambio como una oportunidad de crecimiento, transformación y renovación. Recuerda, tu capacidad de adaptación es tu mayor fuerza. 9. Decir no, a lo no esencial. La habilidad de decir, no, a lo no esencial, es tan crucial como decir, sí, a lo importante. Los estoicos nos invitan a priorizar, establecer límites y enfocarnos en lo verdaderamente significativo. Decir, no, a lo no esencial no es un acto de negación, es un acto de autopreservación. Al decir, no, a lo que no contribuye a nuestro crecimiento, nos permitimos decir, sí, a lo que nos acerca a nuestra mejor versión. Decir, no, es un acto de empoderamiento. Al establecer límites, tomamos el control de nuestro tiempo y nos dirigimos hacia lo que verdaderamente nos impulsa. Así que recuerda, cada no que pronuncias te acerca más a tus verdaderos objetivos. Decir no a lo no esencial es el camino hacia un sí más significativo para ti mismo. 10. Practicar la autocompasión. A menudo olvidamos la pieza más crucial del rompecabezas, el amor propio. La autocompasión no es sólo una cualidad, sino un hábito que puede transformar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, y con el mundo que nos rodea. Cultivar la autocompasión implica aceptar nuestras imperfecciones y tratar nuestras luchas con la misma comprensión, que brindaríamos a un amigo. Es reconocer que no somos perfectos, pero merecemos amor y comprensión incluso en nuestros momentos más difíciles. Cuando nos permitimos ser amables con nosotros mismos, creamos un espacio para el crecimiento, la resiliencia y la verdadera transformación. La autocompasión nos fortalece para abrazar la vida con valentía, aprendiendo de nuestras experiencias y avanzando con un corazón abierto. Practicar la autocompasión no es sólo un hábito, es un regalo que te das a ti mismo. Tras adentrarnos en las profundidades de la filosofía estoica, para sacar tu mejor versión en este nuevo año, aquí tienes estos tres principios importantes adicionales que debes saber. No sólo complementan lo aprendido, sino que destacan aspectos vitales para alcanzar el éxito personal. La resiliencia como herramienta de crecimiento, reconocer y aceptar los momentos difíciles, como oportunidades para aprender y crecer es fundamental. La resiliencia nos permite adaptarnos, superar obstáculos y salir fortalecidos de las adversidades. La importancia de establecer límites. Decir no a lo que no contribuye a nuestro crecimiento personal, o que no se alinea con nuestros valores y metas es fundamental. Establecer límites claros nos ayuda a preservar nuestra energía, tiempo y enfoque para actividades y relaciones que nos aportan valor. La constancia y la consistencia en el camino del crecimiento. Son clave en cualquier travesía de desarrollo personal. La disciplina para mantener hábitos positivos, y seguir adelante a pesar de los contratiempos es fundamental. El progreso no siempre es lineal, pero la consistencia en el esfuerzo es lo que finalmente da sus frutos. En el viaje hacia el crecimiento personal, la sabiduría estoica nos guía hacia la transformación. Desde el poder de los pequeños pasos, hasta el control de la ansiedad, la creación de rutinas significativas y la valentía para enfrentar desafíos, hemos explorado herramientas vitales. Estos principios no sólo inspiran, sino que invitan a la acción. Aplicar estas enseñanzas en la vida cotidiana no sólo es posible, sino que es crucial. Al adoptar estos conceptos, no sólo transformamos nuestra mentalidad, sino también nuestra realidad. Recordemos que la grandeza personal emerge no sólo de entender, sino de vivir cada día según estos pilares. Es momento de abrazar este conocimiento y convertirlo en la fuerza motriz, que nos impulse hacia una vida más plena y significativa. ¿Listo para desbloquear todo tu potencial y transformar radicalmente tu vida? Sumérgete en la riqueza de la sabiduría ancestral de la filosofía, a través de nuestro e-book exclusivo. No te quedes atrás, comienza hoy mismo aplicando estas enseñanzas en tu vida diaria. Accede ahora mismo a 300 frases poderosas, cada una con explicaciones detalladas que redirigirán tu enfoque y te encaminarán hacia la grandeza que mereces. Haz clic en el enlace de la biografía para obtener acceso exclusivo. Es momento de dar el primer paso hacia una vida más plena y significativa.